hola chicos hoy estamos en un nuevo vídeo hoy hoy les traigo edward me he caído bueno yo soy ignacio hoy estamos en un nuevo vídeo o bueno cortaré un ratito para que cuando estemos ahí bueno chicos estoy de vuelta nuestro objetivo de hoy es ganar y así que hoy estamos en edward es un juego de como minecraft qué le iba a decir qué están poniendo los comentarios bueno se trata de que hay que romper huevos y además hay diamante diamante oro todo todo lo que hay en micrach hay acá bueno acá en micrach gol de quién Oya, oya Oya Sería ¿Cuál prestarle? Chicos No lo sé Me mataron a mí Corté solo un poquitito ¿Por qué? Chau chicos, nos vemos en un nuevo video Oh, me mató ¿Qué? 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 ¿Qué?